la industria española de la iluminación es conocida por su trayectoria y experiencia en exportar luminarias a américa pues bien dentro de américa del sur hay ciertos países donde hay una serie de normativas y certificaciones específicas en este caso vamos a tratar la normativa y certificaciones que se requieren a día de hoy en colombia y para ello le hemos preguntado a la empresa lenor especialista en certificar luminarias para colombia espero que os guste y que resuelva todas las dudas que siempre hay en el sector hola bienvenidos soy joaquín puerta y hoy estamos un día más en tertulias eléctricas hoy cambiamos un poco el formato tenemos aquí a tres invitados en pantalla tenemos por un lado a sergio blanco leonardo mariño y pablo de la empresa lenor buenas tardes pablo buenas tardes buenas tardes a los tres bueno pues comentar que el motivo de que hayamos hecho esta video llamada guía cuatro es porque hoy vamos a hablar sobre las certificaciones de luminarias para colombia y que mejor que nos la expliquen por aquí por un lado sergio blanco director comercial de lenor en colombia leonardo mariño responsable de certificaciones y pablo responsable para la zona de europa bueno pues daros las gracias a los tres por participar y yo creo que vamos a hablar sobre un tema que muchas veces yo creo que cualquier empresa que a día de hoy fabrican luminarias y exporta o quiere exportar a la zona de colombia o de sudamérica siempre se hace las preguntas de qué tengo que hacer para poder comercializar mis productos allí así que yo creo que es una tertulia bastante interesante y vamos a comenzar pablo en primer lugar me gustaría que nos hablaras un poco brevemente a los oyentes que es el enor joaquín bueno un gusto estar acá con ustedes sergio leo lo mismo el enor es un organismo de evaluación de la conformidad que está acreditado desde 1999 internacionalmente y que opera de forma regional que es lo que buscamos desde el enor joaquín es promover la inserción exitosa de productos eléctricos en toda américa del sur y central siempre ofreciendo al cliente de confidencialidad e independencia en todos nuestros procesos y obviamente un uso optimizado de los recursos parte de nuestra estrategia obviamente y para poder llevar adelante esto es digamos en tener oficinas en toda la región de américa latina y la internalización forma parte de nuestra estrategia por eso estamos digamos inaugurando esta oficina en europa perfecto pues nada os deseo los mejores éxitos y que muchas empresas animen a certificar sus productos para allí para los países donde se requiere y al hilo de este comentario te hago la primera pregunta pablo o leo o o sergio el que el que quiera en este caso de responder a día de hoy es necesario tener certificados específicos para comercializar luminarias en colombia hola joaquín cómo estás buenas tardes leo muchas gracias por la invitación voy a dar respuesta si es necesario tener certificación de producto para luminarias en el territorio colombiano tenemos un reglamento técnico llamado reti la reglamento técnico de iluminación alumbrado público este reglamento está dividido en dos grandes partes digamos así requisitos de instalación donde se definen niveles mínimos de iluminación para las instalaciones y por otro lado requisitos de producto vale dentro de este reglamento técnico tenemos como campo aplicación todo tipo de luminaria que es utilizada para iluminación interior o o exterior para uso privado residencial comercial y adicionalmente las luminarias de alumbrado público de acuerdo las que se utilizan en todas las avenidas o en las calles de acuerdo igualmente sobre todo desde el reglamento técnico los drivers los controles de iluminación todo tipo de aparato o que esté diseñado para el control de la iluminación bien ok eso sería la respuesta en cuanto a si a día de hoy es necesario tener certificados específicos para colombia has comentado que sí que a día de hoy hay una certificación que se llama red y lab y que es necesaria tanto para luminarias de alumbrado público como de alumbrado técnico no tanto interior como como exterior es correcto es correcto si se requiere certificación manejamos dos tipos de esquemas los más usuales certifica esquema 5 y esquema 4 de la norma ISO y este 17.067 otorgada por un organismo acreditado con los requisitos de la norma 17.065 bien perfecto estas normativas que que solicitan la emisión de certificados específicos son iguales hay personas que se pueden preguntar son iguales en toda américa latina joaquín bueno estas normativas realmente no son iguales pero si pueden tener digamos algo en común te hablo de digamos de varios países países como chile argentina tienen por lo general adaptados dentro de sus pruebas de ensayo todos los esquemas y ese por lo general otros países como puede ser colombia ecuador tienen diferentes apreciaciones sobre sobre los los ensayos que puede cumplir el producto y en cierta manera digamos que a pesar de esas diferencias y lo que puede variar una una norma exigida en un país a otro que también puede tener su digamos así su su adaptación a cada país porque no sucede que podemos tener una norma internacional y la se adapta un poco al país con y se le cambian algunos requisitos y algunos y algunas cosas y lo que realmente sale como normativa técnica de cada uno de los países de manera local con su organismo de normalización suele ser una adaptación o idéntica o parcial de alguna de las de las normas sin embargo a pesar de estas diferencias que podemos tener en el caso de Colombia para iluminación nosotros tenemos dentro del de lo que nos solicita el retilar que es el reglamento técnico para el producto nos solicita gran parte de los ensayos están bajo la norma y ese 60 598 raya 1 ese es como el estándar que tenemos en gran parte de los de los ensayos requeridos para la certificación del producto por lo cual esa particularidad de Colombia en ecuador por ejemplo se está migrando hacia hacia ese tipo de norma en chile y argentina es y ese 60 598 raya 1 bajo ese enfoque de que podemos tener en estos cuatro países principalmente esa esa norma un poco más presente o que tiene mayor cantidad de ensayos podríamos decir bajo esa óptica que si tenemos una digamos una 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 normativa de ensayo bastante parecida bastante similar entonces eh digámoslo así que bajo ese bajo ese enfoque si podríamos tener una algo relativamente igual pero para cada país eh su su aplicación y su solicitud eh puede ser diferente en el caso de Colombia eh gran parte digamos de la de los resultados de 10 60 598 pueden ser aceptados sin embargo no requerimos necesariamente que se haga la norma completa eh si eh algún eh interesado en hacer certificación en Colombia eh tiene estos ensayos disponibles pues bueno podemos hacer parte de estos ensayos de un proceso de certificación con algunos requisitos hablando un poquito más de la certificación eh aparte de los esquemas que mencionó Leonardo eh nosotros eh dentro de como Lenor te estoy hablando ya propiamente dentro de lo que podemos ofrecer como Lenor Colombia es eh poder emitir eh los certificados eh digamos de una manera eh para otras regiones un poco diferente eh en otros eh países se emiten certificados por familias de producto nosotros podemos hacer la emisión por fábrica la certificación se hace por fábrica y esa fábrica puede tener varias familias de producto entonces esas esas familias pueden estar agrupadas en un certificado en otros países eh las familias se separan y cada familia tiene un certificado entonces son 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 variantes que tenemos dentro dentro de las posibles eh posibilidades de certificación las las alternativas que tenemos y eso ya pues es muy propio de cada país estoy hablando en el caso de de Colombia eh que podemos hacer eh cuáles eh cuáles cuáles son las motivaciones a pedir eh certificación de los productos básicamente los reglamentos técnicos colombianos van eh muy asociados a la seguridad del producto y a tener productos de calidad eso eso básicamente está en todos nuestros reglamentos técnicos y lo que pretende también este reglamento eh con desde que es su origen es hacer también un uso eficiente de la energía eh integrando muchas cosas como puede ser los controles de iluminación y todo esto a los sistemas de de iluminación y a los y a las eh aparte de instalaciones y en cambio y en el caso del producto es a tener también aparte de la seguridad una una eficiencia por lo cual por ejemplo nosotros no tenemos eh dentro de nuestras posibilidades de manejar producto en Colombia eh eh bombillos o focos incandescentes eh los cuales pues ya están están fuera de mercado desde 2013 y bombillos halógenos fuentes halógenas eh que salieron de 2018 básicamente las tecnologías que que tenemos eh en Colombia que pueden ser comercializadas son LED, HID y todavía pues algo de sodio por aquello de las reposiciones sobre todo lo destinado para para alumbrado público digamos que esas son las las eh los focos del reglamento en cuanto a producto y eh y digamos que son particularidades que nosotros tenemos para para la la certificación eh digamos que que beneficios pueden eh tener eh el el fabricante con con certificados pues bueno como les conté en desde el punto de vista de Lenor ofrecemos esas alternativas de certificación como te dije podemos agrupar familias de una misma fábrica en un certificado que esto pues nos ayuda en cierta manera a ser un poco más coste eficiente para 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 los clientes eh en otras formas de certificación pues como te digo lo exigen es por por familia un certificado por familia nosotros lo solemos agrupar también tenemos eh algo que es muy importante muy interesante sobre todo para para Europa es que podemos hacer esa aceptación de informes de ensayo eh ejecutados en laboratorios acreditados y la eh reportes eh que pueden estar ejecutados con un máximo de 18 meses estos reportes como les comenté anteriormente eh deben ser bajo la idea de 60 598 raya 1 y con esto pues se facilita mucho más el proceso de certificación porque podemos hacer la 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 aceptación de esos resultados por lo cual pues eh los posibles clientes o los interesados en en traer productos a Colombia pues eh no tienen que que recurrir en gastos adicionales el el repilap en este caso nos permite hacer esa esa aceptación de 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 ensayos y pues nosotros es lo que manejamos con nuestros clientes y es una ventaja también que pueden tener con con nosotros sin embargo si eh algún caso el fabricante no tiene eh este reporte hecho en un laboratorio acreditado o o pues quizás es usted está demasiado viejo fuera de la vigencia que nosotros podemos aceptar pues también está la alternativa de que a través de nuestros laboratorios del grupo podamos hacer esos esos ensayos y que a la vez también tenga un beneficio y es que ejecutando estos ensayos con los laboratorios del grupo pues se haga un gran paquete de ensayos que quizás se ajuste a todas las las reglamentaciones de de los países y pues el cliente tenga la la gran ventaja de de hacer la inversión en un solo gran paquete de ensayos y a su vez estos ensayos sean aceptados por todas las las sedes ya tendrá que verse cada cada particularidad como pues de cada cliente uno de cada de los productos a certificar pero esa es una de las alternativas que que ofrecemos como como grupo y pues que obviamente también podemos manejar en la certificación en Colombia Muchísimas gracias Sergio la verdad que ha sido una respuesta muy muy completa sobre todo resuelve la la pregunta que hemos comentado que es el motivo el motivo de que en Colombia a día de hoy se requiera un una certificación y cuáles serían esos beneficios no que tú comentas que son pues beneficios para asegurar unos productos de calidad con unas mínimas exigencias técnicas muchas gracias la siguiente pregunta sería cómo es este proceso de certificación y si a día de hoy los requisitos técnicos son más exigentes que por ejemplo la normativa europea Bueno el proceso de certificación como te comenté en un inicio se alinea a los requisitos de ISO 17065 y ISO 17067 ¿De acuerdo? Un esquema de certificación lote 4 o 5 en los cuales se verifica la presencia para el esquema 5 por ejemplo de un sistema de gestión en la fábrica ¿De acuerdo? Como te lo comentó Sergio otorgamos certificaciones por fábrica iniciamos validando este requisito es posible reconocer certificados ISO 9001 otorgados por otros organismos siempre y cuando pues estén reconocidos o sean miembros de los acuerdos de reconocimiento multilateral entre organismos acreditadores ¿De acuerdo? Como IAF Entonces una vez contemos con un certificado ISO 9001 podemos reconocer esta actividad de este certificado para omitir la visita a las fábricas de luminarias ¿De acuerdo? Posteriormente previa clasificación de familias no se requiere en Colombia la certificación por modelo o por referencia es posible hacer clasificación de varias familias en función de sus requisitos constructivos ¿Cierto? Ensayamos normalmente el padre de familia el cual reúne la mayor cantidad de características y atributos y enviamos estas referencias por familia a los laboratorios de ensayo si es que ejecutamos los ensayos Igualmente se permite la opción de que podamos reconocer resultados de ensayo emitidos con anterioridad siempre y cuando sean emitidos estos terriport por laboratorios acreditados miembros de ILAC ¿De acuerdo? Posteriormente a esto iniciamos la actividad de evaluación de estas dos actividades previas verificamos requisitos igualmente de etiquetado hay unos requisitos muy explícitos en cuanto al etiquetado para productos a comercializar en el territorio colombiano y una vez hayamos conformidad en todos esos requisitos pasa a la siguiente etapa de procesos de certificación que es la revisión otro experto técnico otro evaluador revisa el expediente y emite una conclusión o una recomendación para otorgar la certificación ¿Vale? posteriormente nuestra área de emisión de certificaciones emite un documento borrador con el alcance para que nuestro cliente lo acepte y procedamos una vez obtenida su aprobación a emitir la certificación ese básicamente es el proceso de certificación y se dice paralelo en cuanto a los requisitos o si aceptamos actividades de ensayo previas o si tuviéramos que ejecutarlos nosotros mismos ¿De acuerdo? Ahora como lo mencionó igualmente Sergio nuestro reglamento técnico está enfocado a la seguridad a proteger la seguridad del medio ambiente de la vida humana y a prevenir prácticas que puedan inducir al usuario al error ¿De acuerdo? Entonces no se requiere la ejecución del 100% de los ensayos de una norma técnica internacional nuestro reglamento estableció o definió como requisitos mínimos un porcentaje de ensayos sobre materiales principalmente y sobre verificación de diseño que en la gran mayoría no están destinados a verificar desempeño o eficiencia energética por ejemplo ¿De acuerdo? El 100% es seguridad ¿De acuerdo? Seguridad Entonces dicho de otra forma una luminaria que cumpla los requisitos el 100% de los requisitos de la norma 6598 con total seguridad va a cumplir las exigencias a nivel de seguridad de la regulación colombiana Ok Esa respuesta es interesante porque hablando con amigos del sector muchas veces nos la hemos hecho ¿No? Una luminaria que cumpla los requisitos europeos cumple los requisitos colombianos Yo creo que la respuesta es sí pero hay que ajustarse a los etiquetados la certificación exactamente Existen dos variaciones pero son mínimas y es en cuanto al calibre del conductor de alimentación de la luminaria Sí Hay unos requisitos muy puntuales pero si se diseña con norma técnica se va a tener total certeza que la luminaria cumple ¿De acuerdo? Ok Perfecto Perfecto Leo Muchas gracias Vale Entonces eso sería en cuanto a cómo es el proceso de certificación y si los requisitos técnicos son más exigentes que la norma europea y la siguiente pregunta sería ¿A día de hoy se puede validar ensayos realizados en Europa para Colombia? Entiendo que sí Sí Es correcto Con la regulación actual es posible que podamos reconocer actividades de de evaluación o ensayo realizadas con anterioridad siempre y cuando logremos demostrar que efectivamente haya trazabilidad entre las referencias que pretendemos certificar y la información técnica de esos test reports Ok Hablando de producto ¿En qué luminarias o proyectos es necesario realizar esta certificación? Como lo mencionaba al inicio el reglamento técnico regula o establece la certificación para todo tipo de producto utilizado en iluminación para uso comercial residencial público-privado y para instalaciones perdón para alumbrado público ¿Vale? Todo lo que sea vías todo tipo de luminarias nuestro reglamento tiene cierta particularidad y definió dos grandes familias luminarias de uso general que son las que utilizamos para valga la redundancia iluminar espacios para el desarrollo de tareas del día a día ¿De acuerdo? Que va muy de la mano a los niveles mínimos de iluminación que definió en la primera parte requisitos de instalación y por otro lado definió otra gran familia que es luminarias decorativas ¿Vale? Cuyo propósito son todos esos productos utilizados para embellecer o con fines estéticos ¿De acuerdo? No como tal para proporcionar un flujo luminoso destinado al desarrollo de actividades del día a día Ok Perfecto Perfecto Muchas gracias Leo En cuanto a al proceso ¿Qué suele durar de tiempo? El proceso de certificación desde que se inicia hasta que se finaliza Bueno Joaquim eso es un poco difícil de responder porque en muchos casos depende del cliente ¿No? Depende de la de la disponibilidad de información de la disponibilidad por ejemplo de producto cuando hay que realizar ensayos de completar rápidamente todos los requerimientos solicitados por nosotros para dar cumplimiento al reglamento entonces en muchos casos pues tenemos como esa esa variable que puede meter muchísimo tiempo dentro de dentro de esta esta certificación pero digámoslo así que si como decimos en Colombia si el cliente es juicioso tiene su información conoce su producto e incluso la persona que está haciendo el trámite de la certificación lo maneja bien esto debe fluir muy rápidamente entonces digamos que por ejemplo supongamos que nuestro producto no tiene ensayos porque nuestro fabricante europeo pues no no los tiene tampoco los desea hacer en Europa sino que de pronto cuenta con nosotros para para hacer esos ensayos estos ensayos tardan aproximadamente unos 30 días en ejecutarse sin embargo ese sería como el cuello de botella más de más tiempo que podemos tener en la certificación también obviamente depende de la cantidad de modelos que que vayamos a certificar la cantidad de familias pero supongamos que es algo normal y todo lo podemos enviar en paquete puede tener varias familias y en paralelo se van haciendo los ensayos pues hablamos de unos 30 días que van a durar los productos ensayados sin embargo mientras estamos haciendo eso en paralelo podemos llenar todo el resto de requisitos por ejemplo entonces pedimos el etiquetado aplicable el etiquetado no se refiere solamente a la pegatina como dicen en España a la pegatina que va en el producto sino solamente sino también a la caja a cualquier empaque secundario que pueda tener el producto y que también pueda llegar a comercializarse porque esta información debe ser suministrada por el cliente y nosotros debemos validar como lo dijo Leonardo hay unos requisitos específicos en el reglamento para cada uno de los productos sin embargo pues digámoslo así que por la experiencia nuestra y pues también por lo que lo que normalmente se maneja en Europa son la información que se solicita esa información que normalmente va en los productos entonces pues su quizás adaptación en algún momento a lo que exige la regulación sería muy poca entonces digamos que tenemos eso listo se puede validar solicitamos adicionalmente lo que se llama el reglamento de información disponible al público que es cualquier tipo de información que complementa el producto y puede estar ubicado esta información en sus manuales de instalación en fichas técnicas un poco más extensas más descriptivas o en algún archivo que el cliente pueda disponer o que construya esa información disponible al público complementa la certificación y obviamente pues da muchísimo muchísimo más sobre el producto al consumidor final o intermediario que también puede manejar el producto entonces eso es lo solicitado si eso todo está bien tenemos clientes que incluso tienen tan lista su información que su proceso de certificación puede hacerse en menos de dos semanas porque pues tienen todo listo independientemente también si no tenemos ensayo podemos tener los test reports los podemos aceptar y digamos si tenemos ensayos ya listos en 15 días complementando toda la información solicitada cumpliendo todos los requerimientos podemos tener el certificado si nos vamos al caso que puse de los ensayos podemos hacerlo en paralelo mientras tenemos los ensayos en ejecución yo voy entregando esta documentación ya quedaríamos esperando al final de los ensayos que nos den ok y obviamente ya tendríamos todo listo para tomar una decisión de certificación entonces pues saldría el certificado pues apenas acaben los ensayos entonces estaría esta variable en tiempos ideales que no tenemos demoras de clientes que la información fluye pues tenemos un tiempo que puede ser de 30 días un poco más pues mientras salen los ensayos se valía toda la información técnica final de los resultados o de 15 días si es un proceso totalmente documental con aceptación de test report y toda esta información se entrega de manera expedita y obviamente en la debida manera ese sería el ideal obviamente en otros procesos valga la aclaración puede darse un poco más de tiempo ¿por qué? porque como nosotros también tenemos que validar ciertas actividades en fábrica cuando por ejemplo no tenemos un ISO 9001 que podamos aceptar tenemos que ir a las fábricas y algunos clientes quizás no tienen la mejor comunicación con la fábrica o también sucede que las fábricas pues disponen de unos tiempos quizás no tan cercanos sino más de más de que tienen que pedir ciertas autorizaciones llenar ciertos formularios para hacer actividades de visita fábrica entonces esas actividades te pueden agregar muchísimo más tiempo y todo va a depender de la facilidad y la comunicación que el cliente tenga para conseguir esa actividad en el corto plazo y no se nos vaya a X días X meses porque te cuento cosas que no suceden entonces es muy importante poder tener eso si podemos tener un proceso documental con un ISO con unos resultados de ensayo que podamos aceptar pues fluye muy rápido si el cliente es juicioso tiene su información lista va a fluir igual de rápido pero si tenemos esas variaciones que hemos encontrado con experiencia pues a la larga puede ser un poco difícil sacar un tiempo ¿por qué? porque te lo cuento el cliente nos va a pedir ese tiempo ¿no? va a ser va a ser lo que dijimos y lo ofrecimos para certificar pero hay cosas que dependen de él y pues se escapan de nuestro manejo vale sí bueno pero con la con la respuesta que has dado ya cada empresa va a saber el tiempo que va a necesitar como mínimo él si tiene toda la documentación y toda toda la información en regla y si no ya sabe que tendrá que que dependerá de él ¿no? la rapidez de esta certificación exacto es importante también algo aquí que nos sucede muchos de nuestros posibles clientes y clientes llegan con catálogos de producto grandes pues que es importante que ellos depuren ¿no? porque nosotros también debemos darle un alcance a la certificación ¿por qué? porque no sabemos de todo ese catálogo de 7000 modelos pues ¿qué va a certificar? entonces es importante también tener acotado eso para nosotros saber realmente ¿qué va? ¿qué modelos serían los que ingresarían? ¿qué test report o sobre qué modelos haríamos ensayos? y adicionalmente poder clasificar nosotros las familias de producto ¿por qué? porque si el catálogo tiene 7000 referencias pues yo no sé de una sola mirada no puedo dedicarme todo el tiempo a revisarlo ¿no? pues creo que debe haber el cliente un filtro primero para saber qué es lo que vamos a solicitar y voy a complementar un poquito lo que dijo Leonardo sobre las familias para el caso nuestro esas dos grandes familias de las que habló Leonardo las separaríamos en unas subfamilias que me parece importante compartirles para que pues obviamente los fabricantes o comercializadores que estén interesados en certificar sus productos con Lenor pues las tengan claras entonces tenemos una familia que la llamamos fuentes luminosas que son todas las bombillas focos sean de tecnología LED sean fluorescente compacta que aclaro que fluorescente compacta ya está muy de salida en Colombia se vende muy poco están las otras fuentes luminosas como HID sodio este sería pues nuestro nuestro gran grupo ahí entran los bombillos los bombillos y los tubos para las luminarias las lámparas perdón estamos luego con la iluminación general luminarias de iluminación general que son aquellas que van dispuestas en el interior de edificios de áreas públicas que requieren cumplir con un estándar de iluminación es decir deben garantizar hacer unas actividades con la adecuada iluminación a estas por ejemplo se les piden ciertos requisitos de fotometría porque obviamente pueden ser partícipes y pueden elegirse para hacer parte de un diseño de iluminación en algún momento un sistema automatizado en fin pues ahí tienen unos requisitos pues particulares no es lo mismo que evaluar unas fuentes luminosas está la iluminación exterior que son todas aquellas luminarias sean decorativas tipo farol tipo poste proyectores en fachada reflectores balas de piso pero que están diseñadas para la iluminación en exterior y tienen requisitos diferentes de construcción grado y P y grado y K específicos están las luminarias de alumbrado público que son las que van específicamente para vías y aquí vale la pena aclarar algo que estas luminarias de alumbrado público por lo general en lo que tiene que ver con contratación estatal si yo quiero vender producto para licitaciones que van a iluminar vías municipios tengo que certificarlas bajo esta familia yo puedo tener unas luminarias también de exterior pero no son para ese tipo de uso pues que sean como exterior si ya quiero participar de ciertos procesos y clasificarlas específicamente como alumbrado público esa familia estaría aparte es importante tenemos las luminarias decorativas que son todas aquellas de interior las colgantes los plafones las luminarias de escritorio en las cuales pues van su intención es decorar ambientar generar cierta cantidad de flujo luminoso pero no necesariamente tienen que cumplir con un mínimo de iluminación no hacen parte de un diseño de iluminación esas son luminarias decorativas tenemos luminarias tipo guirnalda que son las las navideñas y pues tienen otros requisitos sean tanto de interior como de exterior si son para uso exterior pues se validan requisitos de luminaria exterior si pues son para uso interior pues sus requisitos son diferentes tenemos portalámparas o portabombillos que es otro tipo de producto bajo bajo RetiLab y lo que tiene que ver con drivers controles de iluminación y sensores drivers como fuentes de poder para iluminación si el tipo de equipo electrónico exactamente si yo requiero una certificación de un driver y aquí hago el ejemplo específico si yo lo voy a comercializar como una parte no 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 lo necesito certificar si va como dentro de una de una luminaria dentro de la luminaria pues va como luminaria y se evalúa la luminaria completa si yo ya tengo que certificar el driver porque voy a vender drivers como 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 repuesto como componente para para venta al mayor o al de tal pues tengo que que hacer la certificación es algo importante que quería aclarar y bueno y aquí yo quiero unir también a Leonardo porque aquí viene una parte muy interesante también y a la vez para ustedes quizás un poco confusa que tiene que ver con la iluminación de emergencia la iluminación de emergencia para nosotros es un es un producto que va por dos reglamentos técnicos el retilab al ser de iluminación y el reti que es nuestro reglamento de seguridad eléctrica reglamento técnico de instalaciones eléctricas porque estas luminarias van a algo que el reglamento describe como instalaciones especiales ahí entran todo lo que tiene que ver productos que van para trabajo en áreas sumergidas ambientes áreas clasificadas los explosion proof entran en esa categoría las luminarias de emergencia entran dentro de esta categoría y tenemos que hacer digamos la doble certificación para este tipo de producto bajo reti y bajo reti lab es decir que para luminarias de emergencia entraría como una luminarias digamos más importancia y tanto las de emergencia como las luminarias tipo ATEX y demás deben de pasar una doble certificación otro otro de los motivos es como lo menciona Sergio y al igual que reti lab al inicio de la conversación tuve que haber mencionado los demás reglamentos pero no lo dicen tenemos un reglamento reti enfocado en instalaciones eléctricas explícitamente instalaciones eléctricas de acuerdo todo lo que esté detrás del toma corriente hacia atrás es objeto o campo de aplicación del reti de acuerdo en Colombia no certificamos electrodomésticos entonces salvo los de eficiencia energética que están cubiertos por el reti que es un reglamento etiquetado y cuyo objetivo es verificar eficiencia energética rotulado energético de acuerdo que para reti igualmente está diseñado de dos maneras parte uno requisitos de instalación y parte dos requisitos de producto de acuerdo el sistema o la instalación de alumbrado de emergencia es considerado una instalación especial como lo menciona y es por eso que el reglamento retie indica todos los productos utilizados en instalaciones especiales deben demostrar conformidad con una norma técnica de reconocimiento internacional esa es la sentencia que sucede retila por un lado que cobija todos los productos de iluminación y retie por otro lado diciendo indicando que los productos de instalaciones especiales cumplan la norma completa esto nos lleva a que es uno de los pocos casos del retilab para iluminación de emergencia tengamos que verificar el 100% de las 6598 rayados raya 22 que es la norma de iluminación de emergencia sin embargo y para el caso de productos europeos la experiencia nos ha dicho que la mayoría por no decir todas cumplen el 100% de esta norma y durante el proceso de evaluación de la conformidad verificamos el 100% de los requisitos ¿de acuerdo? ya sea haciendo ensayos y dada la certificación de retie la exigencia de certificación de retie para este tipo de producto si se buscaría hacer ensayos en el país es una de las limitantes del retie a diferencia del retilab y a menos que podamos demostrar que el país no cuenta con la totalidad de los ensayos acreditados si el país no cuenta con esa capacidad igualmente buscaríamos hacer los ensayos en laboratorios del exterior perfecto bien vale muchísimas gracias Sergio y Leo una pregunta a día de hoy el mercado de Colombia ¿qué ventajas competitivas ofrece a la exportación de iluminarias? bueno una de las grandes ventajas es que nos permite aceptar resultados de ensayo en otros países de Latinoamérica inclusive no se permite realizar esa aceptación sino que deben correrse los ensayos en el país donde se va a certificar entonces esa para mí es una gran ventaja que se tiene con el con el reglamento retilab y adicionalmente pues para el caso de certificación nosotros podemos hacer la certificación por fábrica incluyendo la totalidad de familias que el cliente quiera certificar de esa fábrica y no tener que hacer la inversión de certificados individuales que incluso pues también complican un poco el tema para el cliente ¿por qué? y es un poco explicar cómo funciona el trámite cuando va a entrar una importación a Colombia nosotros tenemos una ventanilla única de comercio que le llamamos BUSE ese BUSE tiene una intercomunicación con la plataforma en la cual nosotros subimos los certificados entonces cuando se va a hacer el registro y el producto regulado en el caso de la iluminación va a solicitarnos el certificado para que nos dé ok al ingreso del producto entonces al tener un solo certificado pues yo reporto uno sin importar lo que venga en ese contenedor si yo tengo varios pues ya tengo que hacer el reporte de varios certificados puede ser algo un poco más engorroso pero bueno es forma de trabajo algunos clientes lo deciden certificar por familias otros certifican por fábrica con X cantidad de familias y lo podemos hacer adicionalmente dentro del proceso de certificación como el negocio es dinámico pues se pueden hacer inclusiones de producto si la familia ya está previamente certificada y el producto va dentro de esa misma familia si no pues supera un muestreo interno que nosotros tenemos se valida el producto e ingresa sin requerir ningún tipo de ensayo porque ya la familia fue probada y ensayada con un padre de familia entonces ese producto entra esa inclusión tiene pues un costo pero pues no es igual que una certificación y pues no habría necesidad de recurrir en ensayos si de pronto ya tengo que incrementar en gran número la cantidad de familias perdón de modelos de la misma familia pues si supera ese muestreo que nosotros tenemos pues se pide otro ensayo que puede ser entregado de manera también documental ese ensayo puede ser una aceptación de test e ingresan todos los productos se produce ahí una modificación al certificado si se da el ok pues se sube uno o un certificado con un sufijo que cambia pues en parte el número pero bueno voy a tener mi certificado voy a poder ingresar mi producto voy a poder ampliar todos los productos que tengo para ofrecer entonces también le podemos dar esa facilidad para ser más dinámico según los requerimientos del mercado y bueno y hablando un poco más de apreciación el mercado de Colombia en muchos productos yo he tenido la oportunidad de trabajar con producto anteriormente de varios tipos nuestro mercado versus un mercado europeo tiene muchísima posibilidad de expansión ¿por qué? porque nosotros somos actualmente muy de producto básico no necesariamente de producto especializado entonces creo que nos falta no solamente en iluminación sino en otros productos tener una oferta muchísimo más grande más complementaria y creo que hay el espacio para hacerlo obviamente hay un tema de precio como gran parte de Latinoamérica hay un tema que de pronto el precio puede ser una variable que en cierta manera impida porque pues predomina en el mercado productos de bajo precio pero para mí también hay mucho espacio y hay campo para el producto especializado si hay una combinación muy buena de posicionamiento de precio y de producto hay algo interesante que se puede manejar entonces no todo es precio ni todo es que sea lo más barato lo que se compra eso es no no desde luego opino opino igual que tú Colombia creo que ofrece muchas oportunidades lógicamente hay una parte del mercado que va a precio o que va a producto económico pero hay una gran cantidad de proyectos que requieren productos específicos especializados y creo que hay lugar para muchas empresas europeas bueno pues Sergio Leonardo y Pablo por mi parte la entrevista está llegando a su fin y y bueno pues primero daros las gracias a los tres por estar aquí hoy con nosotros y sí que me gustaría quizás lanzaros una una pregunta que me he sacado así un poco de la chistera y sería ¿qué le recomendáis a una empresa europea que al día de hoy no conozca Colombia y esté pensando en ubicarse para comercializar está pensando en certificar sus productos para poder comercializar en Colombia ¿qué le recomendáis así de una forma breve y básica como consejos simples? Bueno primero es importante para mí como para cualquier negocio tener un conocimiento de a qué me voy a dirigir en el mercado como ya les dije prima del precio bajo pero hay posibilidades de ingresar sin embargo no necesariamente si yo soy el líder de la marca no sé en España por ejemplo quiere decir que sea el líder de la marca en Colombia Colombia tiene una particularidad que es un mercado difícil tiene grandes comercializadores de grandes superficies de retail y adicionalmente tiene una gran parte de comercializadores en el mercado de distribución lo que podría ser de venta en la ferretería del barrio que son bastante fuertes entonces es importante analizar a lo que me voy a enfrentar el mercado nacional aunque ya ha migrado mucho al retail sigue siendo muy fuerte en ferretería y es algo importante a tener en cuenta para cuando yo tomo una decisión de comercializar una iluminación o un eléctrico porque es algo que conviene analizarlo y ya es un tema que analizar cada persona para verificar si su producto a la larga se puede ajustar al mercado colombiano o no en un 100% a un canal o si yo voy a una concentración solamente en retail por ejemplo ya eso es un tema de decisión como les dije hay posibilidades de entrar productos hay posibilidades de competir creo que interesante poder hacer un tema de marca y adicionalmente pues hay que verificar si los productos que se van a traer realmente uno en el caso de la certificación puedo soportarlos en cuanto a la certificación realmente están soportados con una IAS de 60 a 500 ¿no? 38 o si van con otro tipo de norma pues verificar si realmente ese producto daría ok para lo que se pide en Colombia que muchas veces puede ser que haya sí pero aquí de pronto no no nos apliquen nuestro estándar es pues mucho más tipo americano en la parte eléctrica entonces pues hay que hay que revisarlo bien técnicamente hablar dos verificar como les dije el portafolio completo acotar referencias porque si no se acotan un requisito importante es la certificación entonces si yo no tengo eso acotado pues mi costo puede ser muy grande o puede ser relativamente moderado y puede hacer mi proyecto más viable entonces para para mí serían como las recomendaciones a tener perfecto muchas gracias Sergio complementaría con lo que menciona Sergio que desde el punto de vista comercial igualmente desde el punto de vista técnico tener en cuenta los requisitos de instalación del retilab de acuerdo en la medida que tengamos claridad de esos requisitos de instalación vamos a poder seleccionar adecuadamente el producto que realmente da cumplimiento a las exigencias del mercado colombiano a la regulación es importante tener en cuenta nuevamente el reglamento técnico no solamente tiene requisitos de producto también hay requisitos de instalación quizás hay un producto que realmente pues no ofrece los niveles de iluminación requeridos o el distanciamiento de las luminarias entonces vale la pena tener en cuenta esa entrada para para acotar mucho más ese portafolio en la medida que el catálogo esté totalmente definido y no tan amplio eso va a permitir consideramos un éxito en el éxito como tal perdón del portafolio o especificado para Colombia de acuerdo y por otro lado es no pues alinearse a una norma técnica internacional ese pienso que ese es el secreto y documentar documentar toda la información fotometrías dejarlas disponibles al usuario eso va a facilitar como tal el acceso al público general y el proceso el proceso de certificación en sí mismo porque es un atributo que verificamos para la emisión vale perfecto pues muchísimas gracias Leo bueno pues pues ya digo agradecido por vuestro tiempo por vuestra disposición a a dar luz a toda la parte de certificados para para Colombia y bueno cualquier ya a partir de aquí cualquier duda que pueda tener un fabricante o una empresa que quiera implantarse en Colombia ya sabe con quién tiene que hablar y nada espero que que os vaya muy bien que tengáis muchos éxitos y nos vemos nos vemos pronto en otro tipo de de vídeos gracias Joaquín bueno pues que tengáis un gracias Joaquín chao bueno igualmente chao chao buena tarde otra vez